¿Qué pasa con el paro nacional y movilizaciones masivas en todo el país? Desde la Quiaca a Tierra del Fuego, que está siendo un gran éxito, que el paro docente ha arrastrado las escuelas masivamente a los docentes, con 70-80% en muchos distritos, que los gremios también, y que los compañeros de los territorios se han movido masivamente, particularmente de todos los desocupados, de las distintas corrientes, que esta confluencia en este día pone con todos los reclamos de todos los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados en la Casa Rosada y en todas las gobernaciones de todo el país. Lo que le está indicando a la señora Presidenta, que después de haber dicho en la campaña que íbamos por más, que íbamos a avanzar, va por menos, va por ajuste, va por una ortodoxia en el ajuste, donde solo los de abajo tienen que pagar ese ajuste para enfriar la economía y pagar la crisis internacional, que a través de los monopolios se está descargando acá con mayores ritmos de trabajo, con congelamiento y topes salariales. Y que ha dicho la Presidenta, quiere sacar todos los planes sociales, que ya está con el subsidio universal a este salario, sin aumentarlo, que ya está, porque estamos bien, y sin embargo la realidad está empezando a mostrar el hambre en los barrios, y sobre todo el flagelo de lo que este gobierno no se ocupa, la inseguridad producto de un negocio de la seguridad privada, que es brutal, que hace que estemos todos los días pendientes de que nos sacan leyes para que no fumemos, y sin embargo tenemos Paco en todas las esquinas, y desde el 2003 hasta ahora el Paco está en todos lados. La clase obrera unida, como es en este gran paro nacional, está mostrando que es capaz de ocuparse de todos los problemas de su clase y del pueblo argentino. Por eso creemos que esto es un gran éxito de la convocatoria de la CTA y de las organizaciones como la CCC y otras que estamos adhiriendo y participando en todo el país. ¡Suscríbete al canal!